buenos días para todos hoy les voy a compartir en este vídeo la diferencia entre bonsai y pre bonsai listo entonces aquí tenemos dos guayacán guayacán de manizales listo este es el pre bonsai como pueden ver está en su bolsita es una es un guayacán de vivero muchas veces los vieros que hacen con estos arbolitos y los meten en una materia de barro plana y lo venden como bonsai entonces para cuando ustedes van a hacer una compra de bonsai se fienden de pronto en esto no tiene ningún diseño no tiene ramas seleccionadas si esta es una mata listo en cambio ya el trabajo digamos que ya hacemos nosotros los que los que diseñamos bonsai ya lo que hacemos nosotros es seleccionar ramas si hacemos podas de ramas que no que no se necesitan en el diseño esperamos días se puede también esperar meses o inclusive años para lograr que su diseño sea el perfecto listo entonces digamos aquí nosotros en este en el caso de este árbol yo seleccioné sus ramas principales ramas de profundidad para lograr una una triangulación o que sea un estilo escoba que es un estilo japonés en el en el bonsai existen muchos estilos sino que pues este ejemplo lógico es como para que ustedes salgan de pues de pronto no se den engañar por alguna persona que les venda algo así y se lo venda muy caro entonces por esta razón es que los árboles son los bonsai son costosos porque tienen un trabajo de mucho tiempo y pues es un arte que es de mucho es de mucha paciencia entonces esto es lo que uno logra que este árbol pues se refleje lo que uno el diseño que uno escoge porque hay muchos diseños de bonsai y ya plasmarlo en en el arbolito listo entonces espero les haya gustado este vídeo recuerden darle like compartirlo y suscribirse a mi canal que estén muy bien